Sumario TV Periodismo Investigativo La alcaldesa precisó que no hay de qué preocuparse, tanto el gobernador del Magdalena, como la alcaldía de Santa Marta, como el gobierno nacional, garantizan ese mínimo vital para que la gente esté tranquila cumpliendo lo que es el reto para vencer a la pandemia COVID-19. Alcaldesa Birna Johnson, muchísimas gracias por atender esta entrevista. La acogimos visitando los comerciantes de Santa Marta a ver si estaban cumpliendo. ¿Cómo vamos con los comerciantes de Santa Marta? Ahorita, sí, efectivamente estamos en uno de los supermercados de la ciudad, precisamente porque estoy haciendo un recorrido para verificar cómo se está comportando la cuarentena que empezó en el departamento el día de ayer, en el distrito el día de hoy. Porque lo que necesitamos es que las personas acaten las medidas que hemos tomado, el distanciamiento social que hay que tener, el aislamiento preventivo. Recordemos que es por la vida de todos los que estamos acá en Santa Marta. Es algo que va a permitir que sigamos conteniendo aún más el COVID-19 en Santa Marta y en el Magdalena. Aquí he visitado diferentes supermercados y gracias a Dios hoy ha sido un día en el que no se han presentado aglomeraciones, no se han presentado discusiones. Ayer fue un día que tuvimos que salir a calmar a las personas porque hay que recordar que hay que tener tranquilidad. En los días de cuarentena se puede salir a comprar alimentos, es una de las razones por las que usted puede estar en la calle, comprando alimentos, comprando medicamentos o por alguna cita médica que usted debe tener. Y además el decreto 095, que fue el que expedimos anoche, tiene una serie de excepciones que les invito a que lean para que puedan aplicarlas. Pero, por ejemplo, si estamos en aislamiento obligatorio, es decir, las personas no pueden estar movilizándose a lo largo y ancho de la ciudad. Hay restricciones totales sobre eso. ¿Cuáles serían en principio las principales excepciones, además de los órganos de seguridad, los de salud, trabajadores? ¿Qué trabajadores regularmente podrían estar caminando? ¿Porteros, aseadoras, quiénes? Los servidores públicos que tienen una función misional en las entidades pueden estar en sus trabajos. Las personas, lógicamente, de la fuerza pública, los que trabajan en servicios aeroportuarios y marítimos, los que trabajan en servicios ferroviarios. En el tema del transporte público colectivo y el transporte público individual, también hemos generado unas medidas. En el transporte público colectivo les hemos dicho que solo pueden salir con la mitad de su parque automotor. Porque entendemos que hay personas que tienen que salir a comprar mercado, tienen que salir a realizar alguna cita médica y no tienen carro, no tienen moto particular. Así que tienen que tomar transporte público colectivo. En el caso del transporte público individual, se pueden movilizar siempre y cuando sean pedidos por herramientas, por mecanismos tecnológicos y que cuando la policía o el tránsito los pare, puedan verificar que hayan sido solicitados por herramientas tecnológicas. En el caso de las motos, están prohibidas su circulación con parrilleros. No puede haber parrilleros en la circulación de las motos y las motos, la única excepción es precisamente la persona que toma su moto, que es dueña de su moto y sale a comprar alimentos o a comprar medicamentos. En el caso de la gente que viajó, hay gente que se fue para visitar la familia a algún municipio o a alguna otra ciudad, ¿esa gente puede ingresar a la ciudad? Por ejemplo, en el caso de mañana y los siguientes 18 días que vamos a estar en este aislamiento obligatorio. Puede ingresar a la ciudad siempre y cuando certifique, siempre y cuando pueda constatar que tiene los peajes, que está ingresando porque vive aquí en Santa Marta y tiene que regresar a su lugar de residencia. Nosotros tenemos que seguir las medidas del gobierno nacional. El gobierno nacional no ha cerrado aeropuertos, entonces tenemos que continuar nosotros también acatando esas medidas. Pero lo que estoy es invitando a las personas a que no salgan de sus casas. Los que se fueron de viaje antes de esta cuarentena, lógicamente tienen que regresar a su casa, pero deben continuar con el aislamiento obligatorio. Yo siempre voy a seguir repitiendo que es por la vida de todos. La solidaridad es la virtud que debemos en este momento tener más activa. Nosotros tenemos que saber que si nos cuidamos nosotros, cuidamos al prójimo. Si nosotros todos nos quedamos en nuestra casa, Santa Marta va a poder contener el COVID-19. Está totalmente comprobado en los países donde ha tenido un aceleramiento exponencial que uno de los factores que más generó ese aceleramiento fue que las personas no pusieron atención. Así que si nos quedamos en nuestras casas, es la mayor medida de prevención. Sumado a esto, a lavarnos las manos con agua y jabón o en su defecto, con un antibacterial que tenga un alto porcentaje en alcohol. Si salimos de la casa por alguna razón, mantengamos el distanciamiento social en las filas, en los supermercados. También debemos mantener por lo menos dos metros de distancia con las personas para que todos sigamos manteniendo estas medidas. Y cuando lleguemos nuevamente a nuestras casas, lavémonos las manos y en lo posible nos quitamos la ropa que usamos y ya la echamos en el cesto donde se lava la ropa. En el caso de las personas menos favorecidas que económicamente han tenido dificultades, tengo entendido que la alcaldía está pensando en implementar un programa para llevar alimento a las casas de esta gente. A efecto de que como hoy comprobamos en la carrera quinta, los vendedores informales cumplieron, dieron ejemplo y la quinta está hoy desocupada. ¿Qué está pensando, cómo se está organizando la alcaldía en esa dirección? Sí, nosotros estamos trabajando incansablemente, no nos hemos quedado quietos, no estamos digamos sentados esperando que alguien venga a decirnos qué hacer, estamos haciendo. Recuerden que estamos trabajando en completa articulación el gobernador y yo y el hecho que estemos trabajando en equipo representa que los dos entes territoriales están uniendo sus esfuerzos para que más población se vea beneficiada con todas las acciones que tenemos. También hemos escrito al gobierno nacional para que nos digan cuál es la hoja de ruta desde el gobierno nacional con respecto a estas ayudas a las personas más vulnerables. Pero nosotros no vamos a quedarnos esperando que nos respondan desde el gobierno nacional sin hacer nada. Estamos organizando también con la empresa privada que ya se ha manifestado en estas donaciones toda esa hoja de ruta para que ustedes puedan tener en sus casas esta cuarentena con tranquilidad. Que recordamos va hasta el día 13 de abril y podamos entre todos salir adelante. Yo sé que los Amarios somos solidarios, yo sé que vamos a poder entre todos salir adelante y poder contener el COVID-19. Muchísimas gracias, alcaldesa. Gracias a ustedes, muchas bendiciones, mucha fortaleza, mucha fuerza y recuerden, no salgan de sus casas.